Soy caucán y gaso y avipón del humedal Soy de las orillas, tierra, norte, litoral Llevo en la canoa de mi suerte Espinel de vida y muerte, pescador de soledad Soy gente del agua que brotó del carrizal Vengo de las lluvias ancestrales, Paraná Siglos soterrados, soy vertiente, soy bajante, soy creciente Verde bosca, malotar Sé de inundaciones que se llevan hasta el sol Sé de la pobreza que acuchilla la ilusión Filos de espadañas me han curtido Cual macá tengo mi nido en lo denso de junca Soy caucán y gaso y por ser agua Fluyo en vida donde vaya, soy silvestre libertad Soy gente del agua, sauce, puma y arena Subo por la savia rocaflor en el ceibal Parda curillo de un clima agreste Soy reflejo del celeste, cielo de mi identidad Sé de la inclemencia del olvido y mi color Sé la indiferencia con que miran mi dolor Pero sé remar contra corriente Tengo pecho y brazo fuerte Esa cuca y mi dignidad Soy caucán y gaso y por ser agua Fluyo en vida donde vaya, soy silvestre libertad Santa fe boreal, gente del agua Fluyo en vida y esperanzas Porque soy caucán y gaso 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 Gracias por ver el video.